La idea de que el proyecto tiene que tener una pluralidad de personas, la idea del recambio, la idea del tiempo finito que tiene todo aquel que ocupa un cargo en la función pública, de acostumbrarse a que todos tenemos un tiempo para estar y un tiempo para acompañar desde afuera. Yo creo, estoy seguro, que eso es el pensamiento más profundo de Cristina. ¿Eso se puede entender como que la Presidenta está pensando si seguir o no, si intentar o no la reelección? No sé, porque hay que estar en la subjetividad de Cristina y yo no estoy. Yo no estoy. Lo que sí creo es que si Cristina... Cristina tiene todas las condiciones electorales y todas las condiciones políticas para ser candidata y ganar holgadamente las próximas elecciones. Y si es candidata, todos la vamos a acompañar. Pero también puede decidir no serlo, porque también han pasado cosas y puede decidir no serlo. Usted dice, por ejemplo, no seguir cuatro años más sin Kirchner al lado. Bueno, yo lo digo con toda franqueza. A mí me ha causado un dolor inmenso del que me cuesta reponerme la muerte de Néstor. No quiero pensar el dolor que le ha causado ella. Sin duda. Ha sido su compañera de toda la vida. Por lo tanto, me parece que existe esa posibilidad. No sé, existe esa posibilidad. Y lo que yo suelo plantear es, miren, si esa posibilidad existe, tenemos que pensar en alternativas. Simplemente. ¿Es tarde para pensar? Si ella... No, no es tarde, pero tampoco queda mucho. No es tarde, pero tampoco queda mucho. Dos meses. Claro. No es tarde, pero tampoco queda mucho. Pero yo lo que tengo claro es que si ella es la candidata, internas no va a haber, porque todos sabemos. Hoy no hay una representante más genuina de este proyecto que Cristina. Y si ella no fuera, habría que construir el candidato, determinar quién es el candidato alternativo, que pueda, en esa hipótesis, representar genuinamente. Ella puede... Usted dice, o desprendo yo de lo que usted dice, que ella podría, en caso que no fuera, quizás sí podría convertirse en una electora. Bueno, es que soy sin duda la política, la persona en el escenario político nacional que más adhesión tiene. Su opinión no es una opinión cualquiera, es una opinión central. Sin duda que se hace. Sin duda que se hace. Uno no puede descuidar eso. Eso es así. Doctor, y mirando el recorrido electoral que queda este octubre, digo, uno tiene lo que decíamos recién, bueno, la oposición está como está, la idea de que Cristina va a ser candidata, de que si es candidata gana, digo, puede haber un recorrido, en un país como la Argentina, de alta imprevisibilidad política, de un país donde el conflicto es casi una constante en el desarrollo cotidiano. ¿Usted cree que puede, que este es un camino inexorable, que va a ser así, amesetado, o cree que todavía hay cartas para jugar? Mire, primero la política opera sobre la realidad, y en tanto la realidad es dinámica, la política también lo es. Y pueden cambiar cosas, sin duda pueden cambiar circunstancias. Ahora, si este presente perdura, no hay ninguna duda que Cristina ganó la elección. Ganó porque la gente la considera una persona capaz de gobernar, porque la gente avala mucha, gran parte de su gestión, más allá de que muchos, hay una parte que también merece críticas, pero el saldo es positivo para su gobierno. Y porque además es maravillosa la formidable capacidad, la formidable incapacidad demostrada por la oposición. Es realmente merecedor de elogio, porque es increíble que alguien sea tan eficiente en la ineficiencia. Y eso lo que hace es alejar a los votantes, porque lo que uno siente es, pero ¿cómo va a quedar en manos de estos tipos que hace...? No vamos a pararnos en el radicalismo. Hace dos semanas era imperiosa esta interna, porque eso ponía al radicalismo de vuelta en la senda de... Y de repente no tiene más sentido. Bueno, no, vamos a elegir quién es el radical para que vaya después en un frente, y ahora van a pelearse los radicales en agosto, y no hay ningún frente. Yo lo sigo viendo a Macri. Macri habla del desborde que ha tenido ayer, que es absolutamente cierto, el desborde... Bueno, yo tardé dos horas y media en llegar a mi oficina, que son 40 cuadras del lugar donde partí, 30 cuadras del lugar donde partí. Fue un desquicio ayer el tránsito, pero todo porque una ambulancia no fue a atender a una persona que finalmente murió. Macri no está en condiciones de poner mil personas a cuidar los hospitales y los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Digo, el ciudadano medio ve esas cosas y dice, pero a esto le voy a confiar mi suerte los próximos cuatro años de vida. Bueno, tampoco parece muy racional decidir retirar 1200 policías con el argumento de que... Yo admito... De que ganamos seguridad en la calle y la perdemos en otro lado. Admito que además, aunque pueda ser resultado razonable, debió haberse articulado de otro modo. Lo que es insoportable es que digan que no tienen posibilidad de reemplazarlo. Crearon la policía. Digo, la policía no sirve para sacar a la gente de Albariños, para sacar a la gente de Indioamericano, para frenar manifestaciones de cortes de ruta. ¿Para qué sirve? Tampoco para custodiar edificios. Entonces dejemos de gastar 500, 600 millones de pesos al año. Dejemos de gastarlo. Me parece que la gente ve eso y la gente se inquieta. Y en la medida que no hay una propuesta un poco más articulada, la gente se queda con lo conocido. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en Código Político.